Al dar término al seminario denominado Mujer, Descúbrete a través de tus derechos, se dio inicio con las actividades por el Día de la Lucha contra la No Violencia hacia las Mujeres. Del 26 de noviembre al 10 de diciembre, el DIF Municipal, a través de la instancia de la mujer que dirige la licenciada Sandra Méndez, llevará a cabo talleres, pláticas y conferencias, así como diversas dinámicas en varios puntos de la ciudad, donde el tema es la no violencia hacia las mujeres. Dinamarca. El Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer fue declarado así durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. La violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno sin duda de dimensión universal y que persiste hoy en día en todos los países del mundo. Hoy nos unimos también a la campaña de la ONU, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que proclamó el 25 de cada mes Día Naranja, para que no solo sea un día de reflexión al año, sino todos los meses. Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, queremos que nos ayuden a pintar el mundo de naranja en 16 días con acciones más grandes, atrevidas y de alcance global. ¡Gracias! ¡Gracias!